Juntos hacemos posible que Tamaulipas crezca y sea orgullo de México. Como en Matamoros, donde trabajamos unidos por el progreso y la seguridad. Este es mi compromiso. Seguir fortaleciendo la unión que da a Matamoros un mejor desarrollo. Con igualdad de oportunidades para todos. Este 7 de julio, unidos moveremos a Matamoros. Piensa en ti. En Matamoros, vota así. Todos somos Tamaulipas. Tamaulipas. Tamaulipas.